Gracias Padre Celestial Estar aquí Hemos tenido bien Te adoraré Te adoraré Estar aquí Obrando en mi ser Te adoraré Te adoraré Estar aquí Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Estar aquí Sanado mi corazón Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres caminos Cumples promesas Y sentimientos Y sentimientos Así eres tú Así eres tú Así eres tú Milagroso Así eres tú Así eres tú Milagroso 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 Aquí estás Aquí estás Milagroso Obrando en mi ser Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Así eres tú Te adoraré Señor Jesús Cuando ya las tormentas Mientras vienen Mientras vienen Mientras vienen Padre Santo Tú estás obrando Señor Jesús Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Y ofrecerte a ti mi vida Y de mi corazón En santidad En santidad Y amor Padre solo aquí te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me poso en tu presencia Hecho a adoración Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Escribe a ti Dona la gloria Hijo de Dios Y quiero levantar mis manos Hijo de Dios cantar mi voz, y ofrecerte a ti vida, en santidad y amor. Padre, solo aquí te ofrezco, mi vida y mi corazón, y me puso en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibimos toda la obra, la gloria y honor. Hijo de Dios, recibimos toda la gloria, la honra y honor. Gracias Padre Santo, bendito sea tu sangre. ¿Qué sería de mí, si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy, si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un patado en el cielo, que se muere en el suelo. Sería como un patado en el cielo,, sin riesgo, y por tu amor. Sino por amor, gracias y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo, sin dirección. Sino por tu gracia y por tu amor. Sería como cielo quebraba por la agua en el desierto. Sino por tu gracia y por tu amor. 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 Sino por tu amor. Sino por tu gracia y por tu amor. Oh, Señor Jesús. Oh, te alabamos y te agradecimos, Padre Santo. Porque tú eres digno, Señor Jesús. Oh, gloria a ti, Padre celestial. Sino por tu gracia y por tu amor. Sino por tu gracia y por tu amor. Sino por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu amor. A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, beso en azul Poderoso, en majestad y reino Poderoso, en potestad e imperio Poderoso, en gran arco iris corona su ser Él es el postreo, quien pudo vencer Él es el primero, Él es el postreo Poderoso, en majestad y reino Poderoso, poderoso, en potestad e imperio Poderoso, poderoso, en potestad e imperio Poderoso, poderoso Amén Amén, amén y amén, gloria a Dios, le damos el tiempo a la siguiente persona Amén Amén Gloria a Dios, amén 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 Toma el pensamiento, señas perturbadoras en el nombre de Jesús. Nos acercamos a ti por medio de la oración de esta plática, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Hace por tu condado. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Señor Jesús. Gloria, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Esta hermosa mañana, Señor. Venimos ante ti, Señor. Te dijo diferente, por las diferentes necesidades. Las diferentes necesidades, Señor. Aqueles que están pasando momentos. Momentos difíciles, oh Dios. Aquellos, oh Señor Jesucristo. ¿Qué están pasando, Señor? Por eso despierto por el valle de sombra de muerte. Oh, aleluya, Señor Jesús. Ah, aleluya. Te pido, Señor, por mi garganta en esta hermosa hora. Que su mano es poderosa, Señor. Haga una limpieza. Mi columna en esta hermosa hora, oh Dios. Ponga su mano de poder, Señor. Yo creo en usted, mi Rey. Que usted es el mismo, el de ayer, el de hoy, el de por todos los siglos. Y por todos los siglos de los siglos. Amén. Su palabra nos manda que pongamos nuestras necesidades, nuestras peticiones. Y conforme a nuestra fe, nosotros vamos a recibir respuestas a nuestras necesidades. Nuestra hermosa mañana, Señor. En tu nombre, oh Dios. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Señor Dios, todo el poderoso. Oh, tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lentes. Tomarán en las manos serpientes. Y si vivieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enferos pondrán sus manos y sanarán. Estas promesas, Señor, están vigentes. Estamos hasta el día de hoy. Oh, Señor Jesús. Venimos aquí con una fe. Creyendo que tú estás con nosotros, oh Dios. Nuestra hermosa hora, Señor Jesús. Oh, aleluya, aleluya, Señor Jesús. Y te pido por esta red de unidos en oración. Aleluya, Señor, que tú te pido por la necesidad, Señor. Por Antonio Martínez. Oh, aleluya, se le dio un ataque cardíaco. Y está, no sé en qué condición, en el hospital, Señor. O sea tú, Señor Jesús. O sea tú, obrando. O sea tú, Señor Jesucristo. Teniendo todo bajo control los sentimientos y las emociones de la familia, de mi hermana. En esta hermosa mañana, Señor. Aleluya, 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 Señor. Tomamos poder y autoridad sobre todo a vuestros de maldad. Sobre todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Reprendemos todo ataque del diablo, todo ataque demoniaco contra todo aquel. En el nombre de Jesús, declaramos poder, victoria. Oh, aleluya, aleluya, Señor Jesús. Oh, aleluya, aleluya, Señor Jesucristo. Dios no eres, Señor Jesucristo, de toda la gloria, Señor Jesucristo. Oh, sí, Señor Jesús. Gracias, oh Dios. Aleluya, Señor. Digno eres de toda gloria, digno eres de toda gloria, digno eres de toda honra, Señor. Manifiesta tu poder. Haz obras, Señor, sobre aquellos que están, que tienen los problemas, Señor, que tienen cáncer. Aleluya, Señor Jesucristo. Da una salida, Señor. Aquellos que han perdido ya un ser querido, Señor, hermanos de la enfermedad. Consuela y da fuerzas en el nombre de Jesús. Cuidado, donde está la necesidad, Señor Jesús, por favor. Ya que estamos viviendo en un mundo, Señor, angustiado y cargado de mucho dolor. Donde parece que no hay justicia, Señor. Donde parece que se ha perdido toda justicia, Señor. En tu nombre, Señor Jesucristo. Estamos viviendo en un mundo, Señor. Estamos viviendo en un mundo, Señor, amanejadores. Tiempo, Señor, angustiosos. Tiempo, donde el pecado ha ido creciendo cada día. Tiempo, Señor, Jesucristo. Drástico, drástico, Señor. Tiempo, donde los que tienen el poder político. Los que tienen y ejercen poder sobre una nación están preocupados. Acerca, Señor, de lo que se está viviendo y lo que está por venir en este mundo. Por tu palabra dice a tu pueblo confiado en mí, que yo ya he vencido este mundo. Aleluya, Señor Jesús. En Lucas capítulo 17, versículo 1. Imposible, imposible es que no vengan tropiezos. Tropiezos siempre habrán, Señor. En nuestro deber como verdaderos hijos de Dios. Oh, aleluya, mantenernos firmes. Mantener esa convicción. Esa fuerza notable cada día. En ti, Señor. Espíritu de optimismo. Espíritu de esfuerzo que viene de ti, oh Dios. Oh, aleluya, no importa la condición en la que nos encontremos. Tenemos que aprender a ser valientes en ti. Porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Dijo el apóstol Pablo. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores. Tribulación. Hambre. Angustia. Enfermedad. No nos pueden apartar de nuestro amor y nuestras feas de ti. En tu nombre, oh Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, Señor. Deseamos de ti, deseamos de ti, deseamos cada momento, cada instante de ti. Sobre nuestros hijos, aquellos que somos padres de familia, Señor. Danos sabiduría, inteligencia para guiar a nuestros hijos por tu buen camino. Saber llegar con palabras, Señor, sabios, a favor de ellos. Por esos hogares, Señor, están a punto de desbordarse. En el nombre de Dios, Señor Jesucristo. Llega y rescata, restaura, Señor. En el nombre de Jesús. En diferentes partes del mundo, donde hay amenazas de muerte. O en el nombre de Jesús, donde hay amenazas de hambre, Señor. Provea, Señor, allá donde hay amenazas de angustia, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, sobre aquellos siervos que predican tu palabra. Pastores, cumplidos con el poder de tu Espíritu Santo. Llega ahí, Señor, y dale un respaldo. Ese respaldo que necesitan. Pastores que no tienen alimento en sus casas, en su mesa, para dar a sus hijos, Señor. Provee el estudio, Dios, del cielo. Lo entiendo, Señor, el ministerio, Señor. Hijo de mi padre, mi padre fue pastor, Señor Jesús. Y había momentos de soledad. Había momentos de angustia. Habían momentos que no teníamos alimento, Señor. Cuando vivíamos, Señor, allá en medio de esos cafetales. Y tenemos que caminar media hora para ir, Señor, y visitar, Señor, a los hermanos, Señor Jesucristo. Ahora por los enfermos, Señor. ¿Cómo no olvidar, Señor? ¿Cómo no olvidar, Señor? ¿Por qué olvidar eso, Señor? Y ahí tú mostrate tu amor, tu misericordia a favor de mi padre y a favor de nosotros. Señor, oh, aleluya. Bendice a los pastores, a aquellos que hacen su trabajo como tiene que ser. Bendíselos a aquellos que llevan en sus hombros esas cargas. Cargas, cargas, Señor Jesucristo, que son puestas a ti, aunque el mundo entero, Señor. A aquellos que no puedan valorar tu trabajo, Señor. Pero tú estás con ellos, a aquellos que hacen tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor Jesucristo. Bendice a mi hermano, Señor Jesucristo, a favor de esa linda congregación. Oh, Señor Jesucristo, por mi pastor, hermano María Malfar, Señor. Bendice a tu obra en el nombre de Jesús. Bendice a su grupo musical, ese liderazgo en las filas, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor Jesucristo. La gloria y la honra son solamente para ti, Señor Jesucristo. En el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, Señor. Bendice a los pastores, oh Dios. Señor Jesucristo, mi tiempo estuve ahí también, ejerciéndose en el ministerio y como pastor, Señor. Pasé momentos, y he pasado momentos muy difíciles. Pero tú has estado conmigo. Recuerdo cuando salí al ministerio, Señor. Pasé muchos problemas, turbaciones, Señor. Amenazas hasta de muerte, Señor. Y mírame, aquí estoy, oh Dios del cielo. Dispuesto a honrarte, dispuesto a glorificar tu nombre, Señor. Bendice, Señor, aquellos que se burlan de tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Un día los vas a alcanzar y serán grandes predicadores. Un día tú los vas a levantar de esa condición, oh Dios del cielo. Y llegarán a ser instrumentos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh bendice conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Ponga un cuento de sanidad sobre la zayaga. Sobre ese espíritu de cáncer. Sobre ese espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús. Sobre todo espíritu de maldad que ataca a la juventud, Señor Jesucristo. Oh, aleluya, 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 Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, Señor. Oh mi Dios, no hay quien se compare a tu grandeza y a tu poder. Ni un hombre, por muy poderoso que sea, por los millones que tenga. Y el poder que tenga en su boca para quitar y poner muerte a la vida de aquellos. No se compare a tu grandeza y a tu poder porque tú humillas al poderoso. Tú humillas a aquel que se exalta, Señor. Oh, aleluya, aleluya, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. En tu nombre, Señor. Otra vez más, Señor, te pido por mis hijos, Señor. Te pido por eso ser a mi hijo, Señor. Que me digas a mi hijo, Señor Jesús. Que me digas, Señor, a mi hijo, Señor. Problemas internos. Como jovencito que eres, Señor. Dale esa herida. Oh, aleluya, aleluya, Señor Jesucristo. Digno eres, oh Dios. Oh, aleluya, aleluya, Señor Jesús. La gloria y la honra es para ti, Señor Jesucristo. Dios, oh, aleluya, aleluya, Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios, gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, nuestra plática, nuestras necesidades que son puestas a ti, Señor. Señor, sé que esta carne muchas veces no quiere humillarse ante ti, Señor, y buscar de tu presencia. Pero debemos de hacerlo, Señor Jesús. Hermosa obra, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por Dios, gracias, Dios Todopoderoso, porque ha guardado en nuestras vidas. Te pido también, hermano Andrés, oh Dios, que lo bendiga, que prospere su camino, Señor. Aquello, Señor, que quiere emprender en el nombre de Jesús. Lo declare victoria en el nombre de Jesús. La espalda, su vida, sus hijos, su familia, Señor, su esposa, en el nombre de Jesús. Derrama ricas y abundantes bendiciones en la vida de ellos, por favor. Oh, aleluya, 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 Señor Jesús. Y digno eres de toda gloria, digno eres de toda alabanza, oh Dios. Y digno eres de toda la adoración, Señor Jesucristo. Oh, aleluya, 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 Señor Jesús. Aleluya, Jesucristo, tú eres único, tú eres sabio y poderoso, Dios. Como poderoso gigante, Señor. Oh, quitándote los pies, dándonos esos empujitos que necesitamos como hijos tumbos, Señor Jesucristo. Oh, aleluya, aleluya, Señor Jesús. Y llega a esos hospitales, Señor, donde están esos niños con cáncer. Esos niños con búlceras malignas, Señor. Llega a esos hospitales y da fortaleza a esos padres angustiados, preocupados, afligidos en el nombre de Jesús. Por los negocios de mis hermanos, aquellos que emprenden negocios, Señor. Negocio de comida, Señor. Negocio de fruta, Señor. Negocio en el nombre de diversidad, Señor. Llega ahí, bendijo a esos proyectos de vida, Señor. Respalda a esos negocios, a esa venta, Señor Jesucristo. Aleja toda envidia en el nombre de Jesús. Todo espíritu de envidia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ya nazaré el Señor Jesucristo. Aleluya, Señor. Oh, gloria, gloria, Señor. Dios. Oh, aleluya, aleluya, Señor. Estos son... Sobre los hermanos que ministran con tu palabra en este canal. Dale esfuerzo, Señor. Nunca se abrigue para hallar por medio de las escrituras y llegar al oyente, Señor. Que pido por los que ministran alavancos, Señor. Oh, que cada día, Señor, los puso. Y no importa, oh, Dios. Oh, aleluya, Señor Jesucristo. Muchas veces la incomodidad es de de los, Señor. Bendícelos, bendícelos grande y poderosamente a mis hermanos que ministran alavancos, a esos cantos. Llénalos de poder, llénalos de poder, para que puedan transmitir, Señor, esa alegría, Señor, a los oyentes. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, de Nazaret. Oh, aleluya. Muchas gracias, oh Dios, muchas gracias, oh Dios, muchas gracias, oh Dios, por el tiempo que hemos acercado a ti, Señor. Porque sobre todo, no.